Pues bueno, hola a todos, hoy estaremos hablando de nuestro X8 Ultra Plus Este es un smartwatch muy completo, existen dos versiones anteriores, ahí se lo dejo Por eso pues la cajita viene de esta forma, ya que las dos versiones anteriores traen otra diferente Entonces bueno, sin más, vamos a ver que nos trae el unboxing de este reloj Bueno, y arrancando con este unboxing, entonces decimos que este es el X8 Ultra Plus Como ya les había dicho, de 49 milímetros, eso lo que quiere decir es que es el ancho que trae nuestro reloj Creo que la versión anterior viene este de color negro, este es color silver Cargador es inalámbrico, que ya lo vamos a ver, o sea, solamente como de poner Bueno, las características principales que traen, mapas, llamada, ejercicio, reloj Bueno, juegos, micrófonos, dicen que graba dos horas de audio Entonces eso también lo queremos probar mucho más adelante Estas son las configuraciones, traen unas configuraciones acá Y este trae, esta es la aplicación de conectividad Aquí hemos hablado en otro video de este reloj Que el unboxing, por si quieren pasarlo a ver, o están decidiendo que reloj comprar Pues bueno, después haré una comparación entre este X22 y este que tenemos acá Ya que este, pues bueno, su unboxing ya lleva ya 60 mil reproducciones Con muy buenos comentarios, bastante me gusta Entonces, si se están decidiendo por este o por este, pues bueno Aquí les voy a dejar el enlace O en la descripción de este video voy a dejar ahí todos los links Porque he hecho 14 videos ya de ese reloj Como conectar, llamadas, cambiar la imagen Y bueno, para no alargar la costa, entonces seguimos Aquí pone una herramienta Con gris, trae acá el manual Obviamente pues ya lo abrí hace ratico Traía un protector de seguridad Algo que me ha gustado y me parece genial Que pues bueno, le agradecemos a los chinos por decirlo de alguna forma Es que los manuales ya vienen en español Vamos a ver Bueno, de pronto no alcanza Ah, sí, ahí se alcanza a leer No alcanza a enfocar Pero bueno, ya todo el manual es en español Que es una gran ventaja Pues bueno, el manual es bastante grande Pero trae bastante como conectividad Introducción a la función del reloj Como conectar la música del Bluetooth Y en fin, todas esas cosas Eso también ya lo vamos a estar tocando aquí en este canal Por si quieren pasar a darle una vueltica más adelante O suscribirse Entonces más adelante estaremos hablando De eso era lo que yo ya hablaba Que es solamente de Acá el relojito La verdad, de una vez les voy diciendo Este reloj es bastante pesado Lo que les digo de color plateado Espero que se alcance a ver bien desde ahí Trae obviamente su sistema de seguridad Esto me parece que se ve muy bonito Unos detalles, un acabo muy bonito Otra cosa, pues cuánto me costó Me costó solamente Solamente pues se me hace muy económico Para todo lo que les digo que trae Solamente me costó 100 mil pesos 20 dólares En fin, porque pues trae demasiadas funciones Y notificaciones tipo Apple Watch Entonces bueno Este llega y se coloca acá Y aquí se pone a cargar Cosa que voy a hacer ahora más adelante Para darle unas indicaciones sobre eso Otra cosa que me gustó Pues es que trae dos correditas Dos correditas así Tipo rizaditas Entonces para que las vean ahí Y como les había dicho Este es mucho más grande Por decirlo de alguna forma Por algunos milímetros Que este X22 Que ya habíamos hecho Aquí viene la parte que nos gusta Cuando compramos algo Es darle el papel Como les digo Se ve muy muy bonito Como lo pueden ver ahí Es muy bonito Y vendría de esta forma Entonces Nada Bluetooth Trae creo que es resistente al agua Y también IP68 Algo así Entonces nada Lo voy a poner a cargar Y ya le damos una vueltica A las principales descripciones De este reloj Entonces Y las seguimos Bueno perfecto Ya lo estuve cargando Aproximadamente Unos 40 minutos Creería yo Obviamente no estaba El todo cargado Eso es lo que había indicado yo De su De su conector De la parte Teatras Entonces para que Hagan una idea Que hay unos que vienen Con conexión No sé De puntos O de lo que sea Esta viene pues prácticamente Inalámbrica Que le da un plus Al precio que tiene Otra Otro plus Que también tiene este Que me acabo de dar cuenta Como vamos sacando detallitos ahí Es que trae Este tipo De seguridad Para las correas Vamos a ver Si lo alcanzan a ver ahí Si Entonces un ejemplo Le voy a poner de una vez Las correas Entonces de esa forma Ya quedan seguras No se puede O sea es más difícil soltarlo Toca oprimirlo acá Para poder sacar las correas Esto que ven acá Pues obviamente Son los de sostener La El pulso Y demás Esas cosas Para los que hacemos ejercicios Todos los diales Tanto la perilla Este de acá Y este Son funcionales Para diferentes cosas Que se realizan En el smartwatch Este Es el altavoz Entonces Bueno Les arranquemos Por el que es naranjita Este pues Dándole doble Clip Por decirlo De alguna forma Trae Cronómetro Senderismo Bueno Si vas en cicla Bueno Como un cronómetro Ahí Ese es Por decirlo El botón especial Que es el que nos deja ver Por ejemplo La hora y eso Para no gastar la batería Y acá Tenemos El Pues El día de ingresar Al reloj Como tal Como pueden ver Pues obviamente No lo define Tanto como lo está viendo Mi ojo En ese momento Pero la definición Y los acabados Son La verdad Son muy bonitos Aquí tenemos Whatsapp Facebook Sky Twitter Ya Instagram Y demás Se utilizan Con una aplicación Que trae el reloj Les voy a Me voy a saltar Ese paso Solamente porque Yo un año Digamos por ejemplo El tacto También se me va a decir El tacto es muy bueno Llevo un año Haciendo Este tipo de 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 Inboxing Y eso Y la pregunta Que más me hacen Es El tipo de conexión Estos relojes Son chinos Entonces Algunos traen Errores de conectividad Obviamente De bluetooth Traen problemas De carga De diferentes cosas Eso también Depende Perdón Eso también depende De la actualización Que tenga tu dispositivo Porque estos relojes Son compatibles Con algunas versiones Por ejemplo Para que se den cuenta Que estamos hablando Sobre el X8 Ultra Plus Pues bueno Aquí está la información Acerca de él Porque hay unos Que dicen serlo Y obviamente No lo son Entonces para que tengan En cuenta eso Pues bueno Les digo Todas las perillas Son totalmente Funcionables Nos vamos a ir Vamos a mirar Aquí trae El bluetooth Para llamadas Que esa es otra cosa Que ya he explicado En mis videos Lo voy a dejar aquí Todos los videos Que he hecho 14 videos Los voy a dejar aquí Debajo Este por si quieren Cada uno Especificando algún Inconveniente Que ha tenido Ya sea este reloj Otro reloj Que espero Que obviamente Que funcione Este es La conexión Para los audífonos Para escuchar música Hacer ejercicio La linterna Pues que bueno Está en oscuridad Esto no se fue Como linternita Oído a esto Que es una De las cosas Más importantes Este reloj En este momento Representa El 20% De utilidad A que me refiero Cuando usted Escanea Este código Que trae aquí Es cuando usted Le saca realmente El provecho A todo el reloj Mientras no lo vas A poder utilizar bien Porque no va a Resignar Notificaciones No va a poder Ponerle los diales Que quieres O trae diferentes diales Mejor dicho Personalizarlo Esto es una réplica De tu celular Y ya lo he dicho En muchos videos No es que No puedo configurarle Los mensajes Es que intento Darle vueltas al menú Y no lo encuentro No Esto es una réplica Todo lo hace Desde la aplicación Desde la aplicación Del reloj Que nos va Mejor dicho Este le nos va a dar Una aplicación Todo se hace Desde la aplicación Este reloj Es muy poco Y este reloj Es muy poco Lo que se les hace Por fuera Por decirlo De alguna forma Entonces Sigo por acá Como Perdón Es un bravo Al celular Entonces La modo Lámpara Modo no molestar Modo choque Que es el que trae Los Los Apple Watch Modo El cuarto Es el modo Ya lo mire Que es el de Del idioma Modo idioma Cinco configuraciones Por si quieres Más brillo Menos brillos Bueno En fin Perdón Que me devuelve ahí Seis el modo de brillo Siete El tiempo que dura La pantalla Iluminada El Ocho Es la clave Que es genial Ponerse el reloj Nueve Relo de pantalla Como si queremos Que esté siempre O no esté Esto también Va a influir en la batería Diez no apagar Reiniciar Doce restaurar Hay una diferencia Entre reiniciar Y restaurar de fábrica Y esto hay otra cosa Que no lo traen Los otros hermanos Que he tenido la posibilidad De ver Y es que es Una cosa es reiniciar Y otra es restaurar de fábrica Entonces pues bueno Genial que lo traiga así Como les digo Es un reloj pesado Tiene muy buenos Acabados Tiene Tiene cosas muy bonitas Que obviamente Las vamos a ir Detallando A medida del tiempo En Como siempre he hecho En mi video Absolutamente No recomiendo a nadie Porque Pues yo lo compré No sé si su Dispositivo también Le salga Igual al mío Y demás Entonces pues nada Igual aquí se los traigo Voy a dejar unos videos Mucho Más adelante Sobre ese reloj Modo de conexión Emparejar contactos Sonidos Y demás Entonces suscríbanse No se los pierdan Y denle like Si les gustó El unboxing Pues obviamente Para seguir Traiendo equipos Y mirar a ver Que se adapta más Como siempre le digo A nuestras necesidades Por ahora Estoy muy contento Con esta compra Y pues vamos a ver Que pasa más adelante Y gracias nuevamente A todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!